Disco Nuevo Fandocer 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 Vengo a tener que ser feliz Es lo que será Vengo a tener que ser feliz Fandocer 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 Si se dice Fandocer 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Va pa' tanto! ¡Echo el esfuerzo de la chiquitita! ¡Va pa' tanto! 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 ¡Echo el esfuerzo de la chiquitita! ¡La compra! ¡La compra! ¡La compra! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Vengo querido! ¡Al celebra para Marco! ¡Y Cappy! ¡Santo heridos de sonidos! ¡Santoche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santoche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!